Bueno, un tema que habíamos presentado en el día de ayer y que por supuesto provocó las reacciones más esperables con relación al repudio, a las declaraciones. En realidad en principio las reacciones en cuanto a la actitud, en cuanto a la actitud de gritarle de esa manera como si fuese una tribuna a la persona que había estado ahí presente y había dicho lo que dijo. Y en segundo lugar, las expresiones, las expresiones que usó el ministro Granados. Hoy recibió el repudio de varios dirigentes políticos, entre ellos su hermana, Leonor Granados, la senadora que ahora es masista, que hasta llegó a decir que debe dar un paso al costado y el gobernador debe tomar cartas en el asunto. En este momento estamos en contacto, Martín, con Raúl Quereilac. Él es titular de ASDRALA, Asociación de Síndrome de Down en Argentina, que emitió un comunicado al respecto y queremos saber más sobre esto. ¿Cómo le va Raúl? Natalia Magulleri y Martín Castro los saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Encantada. Gracias por esta comunicación. Raúl, ustedes emitieron un comunicado, quieren de alguna manera expresar su repudio y también algo más, quieren de alguna manera que la rectificación de Granados sea otra. Es decir, ustedes lo que dicen es que la rectificación en realidad no sirvió. A ver, te separo un poco las cosas. Obviamente para nosotros es muy repudiable todo esto que sucedió y lo hemos hecho saber por las comunicaciones que sacó la asociación nuestra. Por otro lado, ese pedido de disculpas nos pareció un poco superficial, inclusive incurría en un nuevo error que era hacer referencia al Síndrome de Down como enfermos mentales. Y bueno, de hecho, no estamos hablando de enfermedad cuando hablamos de Síndrome de Down, cosa que también hicimos saber. Pero bueno, después de todo este, digamos, intercambio que se produjo durante el día, yo hace un rato acabo de tener el llamado del Ministro Granados que ofreció a retractarse porque aceptó haber incurrido en un grave error. Y bueno, justamente le explicamos que para nosotros el daño causado ya estaba y que en todo caso lo que le íbamos a pedir era que esa retractación se hiciera pública y que en todo caso nos permitiera a nosotros como institución volver a difundir una campaña que nosotros la hemos lanzado hace tiempo ya, donde justamente se hace mención al uso de la palabra mogólico, la hemos titulado insultos. Y finaliza con este mensaje que cuando se utiliza la palabra mogólico en forma peyorativa lo que se está haciendo no es insultando, sino que se está discriminando. ¿De qué manera ayudaría el Ministerio o de qué manera le propuso usted a Granados que ayude en esta campaña contra la discriminación? En realidad lo que le sugerí es que pudiéramos hacer alguna, llamémosle, presentación conjunta donde él de alguna manera pueda retractarse de este improperio y nosotros por nuestra parte transmitir este mensaje que de paso nos serviría para llegar a la sociedad, que es lo que pretendemos en cuanto a que reflexione a propósito del uso de la palabra mogólico de manera despectiva que lamentablemente todavía hoy está muy arraigado en el lenguaje popular. ¿A usted le parece que le cabe algún otro tipo de sanción, por llamarlo de alguna manera, Raúl, al Ministro Granados? Hoy comentábamos al abrir esta nota que hasta su propia hermana está pidiendo su renuncia. Bueno, sí, yo la verdad que creo que ha sido muy desafortunado, ha generado daños, por lo menos en el colectivo de familias que trabajamos por mejorar la calidad de vida de la persona con síndrome de Down. No me gustaría poner una posición de juez, sí lo hemos censurado como considerábamos y también valoro que se haya puesto en contacto con nosotros para hacer un pedido de disculpas y ofrecerse para esa retractación, que ojalá podamos concretarla en la manera que lo planificamos. Bueno, y esto va a servir también, Raúl, para promocionar la campaña que ustedes vienen haciendo. Bueno, justamente, la verdad que no es la vía más grata difundirlo por esto, pero a nosotros sí nos interesa llegar. ¿Y cuál es la campaña? ¿Qué es lo que vienen haciendo a ver? Si ustedes ingresan en nuestra página web, www.asdra.org.ar, hay un link que es de campañas e inclusive creo que en el portal está la imagen del joven con síndrome de Down, que es quien transmite este mensaje, y es un spot de unos 20 o 25 segundos. Ahora lo estamos buscando y lo vamos a poner, ahora cuando dejemos de hablar con usted, lo vamos a poner como para también transmitir y ya que estamos poder dar a conocer a nuestros televidentes qué es lo que está promocionando, ¿no? Sí, justamente, yo creo que hoy, si lo googlean, porque ha sido difundido en varios medios, justamente porque está hecha a propósito de esto, y como no es la primera vez que nos pasa, no con este funcionario, sino con otras personalidades, habíamos decidido hace unos años lanzar esta campaña para justamente hacer una especie de llamado de reflexión. En otras oportunidades que les ha pasado esto, Raúl, ¿ha sido de esta manera, así tan públicamente y también usando la expresión que usó Granados? Sí, tal vez no con el énfasis que lo hizo y tal vez no con la repercusión que este caso ha tenido, pero sí, ha habido, bueno, a esta altura no vale la pena rememorar cada caso, pero hemos tenido varias oportunidades. Sí, está claro. Pero Raúl, a ver, todos nos referimos al término homogólico, digamos, de utilizarlo como insulto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, a partir de ahí, habría que instaurar, porque está también, digo, instaurar en la sociedad que no es un término de insulto. No, no es de insulto en absoluto y está mal utilizado cuando se lo utiliza así, en la jerga, digamos. Claro, absolutamente. En el lenguaje coloquial. Sí, yo lo que digo, y como en esto soy parte, llamémosle afectada, yo tengo una hija con síndrome de Down, que lo peor que podemos hacer con aquellos que se esfuerzan y mucho para ser útiles a la sociedad es descalificarlos de la manera que se lo está haciendo, porque se genera un estereotipo del uso de la palabra síndrome de Down, homogólico en este caso, para descalificar a otro cuando hay, algo que remarcar porque haya sido mal hecho. Bueno, la persona con síndrome de Down tiene, digamos, mucho potencial en cuanto a posibilidad de hacer cosas bien. Son muchas más las que hacen bien que las que hacen mal, seguramente. Y creo que es eso lo que hay que rescatar, que no atar el hecho de algo que tiene que ser descalificado al síndrome de Down. Ese es el objetivo. Raúl, ha sido muy amable. Le agradecemos muchísimo, Raúl. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.